Todo es una señal, todo es una venida, todo es el comienzo de dolor. The Bible says in the book of Matthew 24, la Biblia dice en Mateo 24, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los eifesos del templo, pero él les dijo, ven todos ustedes, ven todo esto, perdón, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his ascension to its buildings. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth, not one stone here will be left, and another, everyone will be thrown down. Aleluya. Eso se habla, eso me da saber de la palabra terremoto. That talks to me about the word earthquakes, when everything comes crumbling down, cuando todo será destruido. Aleluya. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será el señal de tu venida y el fin del mundo? As Jesus was sitting on the mount of others, the disciples came to him privately, tell us, they said, will you this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of ages? Verse 4, For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. You will hear of war and rumors of wars, but see that you are not alone. Such things must happen, but the end is still to come. Se levantarán nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Nations will be risen against nations, and kingdom against kingdom. There will be famine and earthquakes in various places. All these things are the beginning of birth pain. Aleluya! Está escrito en la palabra de Dios. My friend, my brother, it is written in the book of God, the word of God. The end is near, but this is not the end yet. El fin se acerca, pero todavía no es el fin. The sound of the trumpet will be soon, and the church will be risen. El sonar de la competa será pronto, y la iglesia saldrá de aquí. God bless you. Dios te bendiga. Come to Jesus Christ. Ven a Jesucristo. The earth is shaking. El mundo está temblando. Aleluya! El mundo está temblando. Ah-aah! Ah-aah! Ah!